¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén súper bien el día de hoy. Vamos a hablar del capítulo más importante, históricamente hablando, en el anime de Pokémon Journey. Porque si después de más de 8 años, que inclusive yo me enteré en su momento, que hubo peticiones o que el fandom deseaba que nuestro Protash tuviera una mega evolución, pues sí. Este viernes 22 de octubre, después de varias intermisiones en el anime, llega la emisión número 84 de la saga titulada Pokémon Journey con una sorpresa muy, muy importante. Así es, el título de este episodio es La Lucarionita Excursión en la Mega Isla. Y ojo al dato porque no estamos hablando de que Ash buscará ayudar a alguien a encontrar una mega piedra como ya pasó en su momento con Corrina, no. Ahora ese personaje le regresará el favor porque recuerden, yo lo voy a hacer a pura memoria. Recuerden en los episodios en X y Z donde se conoció a Corrina, donde tuvimos una foto donde nuestra prota Serena se acercaba mucho a Ash. Ese capítulo donde vimos como Lucario destrozaba, literal, destrozaba a Pikachu y se veía extremadamente imponente. Pues sí, ahora le toca el turno de Ash, de Ash hay que buscar esta mega piedra en esta supuesta mega isla. Y como no, vamos a empezar primero con la sinopsis porque tenemos también el previo que va muy acorde con lo que ya sabemos. Y es que nos dicen que Ash y Go visitarán a Corrina para que ella los ayude a buscar la mega evolución. Ella accederá y les entregará por lo menos a Ash la primer piedra que necesitan para que se pueda dar esta mega evolución. Ella las llevará junto con su abuelo a la mega isla donde buscarán la siguiente parte para poder llevar este lazo a otro nivel. Nos dicen lo siguiente, Ash y sus amigos van a la mega isla para conseguir la mega piedra restante, Lucario Nita. ¿Pueden Ash y Lucario profundizar sus lazos y aprender más de la mega evolución? Y así se cierra esta hermosa sinopsis porque ya les digo yo que no nada más la sinopsis sino el previo nos deja algo bastante hypeante. Como podemos ver al principio de lo que puede ser el capítulo, nuestro prota Ash junto con Go, Lucario, Corrina y el abuelo de Corrina están dejando el gimnasio de estos mismos. Yo no me acuerdo cómo se llama el gimnasio y no me voy a poder investigar porque si no, no sería un buen video. Pero ya les digo yo que ese obviamente es el gimnasio donde vivimos unos capítulos bastante, bastante importantes también del anime de Pokémon. Que inclusive yo más o menos me acuerdo que en el juego de XY aquí también nuestros personajes reciben su primer mega piedra. Si no mal recuerdo, pero son pequeños recuerdos vagos. Ya les digo yo que este capítulo va a empezar muy, muy, muy top. Como nos decían en la sinopsis, Ash buscará a Corrina para que los ayude con la mega evolución y Corrina les entregará la primera piedra. Así que nuestro prota, tanto Lucario como Ash, con una determinación bastante importante al lado de Pikachu, intentarán llegar a esa mega isla donde nos encontraremos con un personaje que creo que yo en este punto será el abuelito de Corrina, pero nos encontraremos con un personaje bastante, bastante cheto, bastante, bastante importante. Y es que frame por frame, por lo menos el primer frame nos deja esa teoría que yo les decía y ese punto del por qué Corrina podría volver a aparecer en el anime, por qué motivo estaba en el preview y es que ya era la indicada para que le regresara los guantes míticos a nuestro prota Ash, como lo podemos ver en esta imagen. Siguiente imagen vemos a Lucario con su aura, me imagino que está buscando alguna situación como tipo Pokémon o donde estará la mega piedra y para eso estará utilizando su localizador integrado por parte de este Pokémon. Obviamente aparece Go y Grauki porque no pueden faltar los protagonistas de Pokémon Journey y después empieza la magia porque vemos un... tenemos este Pokémon Dragón que no lo puedo pronunciar porque se escucha raro. Posteriormente tenemos a lo que puede ser el Mega Pidgeotto, por lo menos un Pidgeotto, que se tendrá que enfrentar nuestro hermoso Lucario, aquí hay un ataque tipo fuego, posiblemente Cinderes, o sea el que esté ayudando a Lucario, pero posteriormente tenemos a la waifu de temporada y sí, Corrina encima de un Flygon junto con Ash, recibiendo un pequeño ataque tornado, me imagino que por ese Pidgeotto encima de el poderosísimo Dragonite y nuevamente vemos esos guantes que son muy 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 similares a los que tiene Corrina y eso me agrada bastante porque puede ser incluso un pequeño arco donde los podremos shippear, aunque, ojo, no los quiero shippear, pero sería muy lindo ver un Tenter regalo. Esto me encantaría verlo por parte de Pokémon. Sigamos con las imágenes porque esto no acaba. El enfrentamiento final entre lo que yo digo que es el abuelo de Corrina porque ya lo vimos en aquellos episodios que incluso él era el que involucraba a Blaziken para que Corrina pudiera obtener su Mega, bueno me imagino que era también la Lucarionita o la piedra para encender la Mega Evolución, se postra enfrente de nuestros protagonistas y obviamente al centro está la Lucarionita y es que este personaje va a sacar para los que a mí en lo personal es la mejor Mega Evolución que hay porque Alakazam se ve muy 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 imponente en su Mega Evolución, como ya les digo, bueno lo que tenemos al centro es esa famosísima Lucarionita por la cual nuestro Prota y el poderosísimo de Lucario estarán en este episodio como personajes principales. Obviamente aquí se va a dar una pequeña gran batalla entre, me imagino yo, que este nuevo personaje y nuestro Pro Dash, aunque aquí dice Golucario, no sé, se va a hacer, ah bueno, Gol de B me imagino yo, ¿no? Pero obviamente todo esto termina en esta hermosura y en estos perfectos frames donde este anciano buscará la Mega Evolución con Alakazam y obviamente este Mega Evolución hará. Poco más que decir al respecto, ya les digo yo que este es un capítulo muy importante para el anime de Pokémon ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de la teoría del por qué es muy importante no nada más es importante por el hecho de que va a existir una Mega Evolución para Ash y que esta será la de Lucario, sino que se da ese fanservice que se buscaba desde hace bastante, bastante tiempo y sobre todo para mí es como darle una tajada final al Power Up de Greninja Ash yo se los he dicho desde hace, los de Sol y Luna, prácticamente desde el principio ¿Por qué motivos Greninja no vuelve a aparecer? Por el simple hecho de que su historia tuvo un principio y un final la historia de Greninja Ash si tuvo un principio y si tuvo un cierre un cierre que no permite que se vuelva a ver hasta cierto punto de una historia el cual ni siquiera tiene que ser contado porque ya finalizó así que el personaje de Ash Greninja para mí ya tuvo un cierre si lo podríamos ver el puro Greninja y para mí en lo personal, para que no causara una molestia para el fandom creo que Greninja debería de aparecer al igual que Serena en un simple recuerdo ¿Cómo decirlo? Es que no es un recuerdo, sino como en una captura final donde yo se los digo así, me lo imagino de una forma muy importante lo de Serena no lo quiero compartir ahorita, pero lo de Greninja lo veo más o menos igual que de repente Ash llegue al rancho o le hablen y que le regresen a Greninja y no vuelva a utilizarlo absolutamente para nada esa es la única forma de que Greninja debería de regresar al anime y al lado de nuestro prota Ash lo de Serena en algún punto lo contaré, sí o no, no lo sé pero ya les digo que este capítulo para mí hace eso hace el cierre perfecto para que ese power-up tan importante que tuvimos en la generación de XYZ sea cortado y ya por fin tenga ese power-up propio de la sexta generación así que nada bandas, espero que les haya gustado de verdad les digo yo que este capítulo tiene mucha, mucha importancia obviamente para el futuro de Pokémon Journey para el futuro que pueda tener Ash con sus Pokémon y poco a poco empiezo a sentir más ese cierre muy importante que debe tener Ash para que ya por fin se pueda retirar como uno de los grandes, poco más que decir espero que les haya gustado nos vemos en una nueva emisión, transmisión, apertura en un nuevo video en el canal como siempre si pueden comentar, suscribirse, dejar su like se agradece mucho, mucho, muchísimo yo me despido, que tengan una bonita, bonita tarde-noche adiós adiós adiós